Bienvenidos a nuestra sección de noticias en la cual buscamos mantenerlos informados de todo acontecer político y de relevancia para la República Dominicana. Y así, como vieron en el título, Guido Gómez Mazara le responde a Domínguez Brito ante las acusaciones que realizar el PLD hacia el PRM. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más pasemos a la noticia. Bien, como todos saben, esta semana se ha visto envuelta y ha sido caracterizada por las acusaciones que tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Revolucionario Moderno se han visto envueltos ya que cada uno se señala y comienzan a sacarse rapitos respecto a financiamiento de campañas por narcotraficantes, por así decirlo. Cosa que con anterioridad se ha visto. En medida en la que se acerca el 5 de julio, donde se tiene previsto llevar a cabo las elecciones congresuales y presidenciales, se crea quizás la necesidad de endurecer la forma de hacer política, cosa que nosotros creemos no es la correcta, pero también esto sirve para que de una vez y por todas los dominicanos vean de qué están hechos estos políticos. Acontece que Domínguez Brito, quien aspiraba a ser presidente por el Partido de la Liberación Dominicana e inclusive en un video, quemó una gorra del partido donde él aseguraba que desechaba lo viejo y lo malo y que él representaba lo bueno y lo nuevo de dicho partido. De un momento a otro retiró su campaña y pasó a apoyar a Gonzalo Castillo por razones que se desconocen de manera concreta, independientemente de las declaraciones que éste pudiera ofrecer, pero todos sabemos la jugadita política que quizás hubo ahí dentro. Domínguez Brito dirigió la rueda de prensa en la que lanzó duras y fuertes acusaciones en contra del partido revolucionario moderno y el supuesto o posible financiamiento al cual el PLD busca que el PRM responda y es de Yamil Abreu quien aseguran ellos que financió y el PLD pretende que el PRM esclarezca ese tema, que diga cómo fue que lo hizo, a quién lo hizo y cuánto aportó esta persona que hoy está siendo solicitada por los Estados Unidos en extradición por casos de narcotráfico. Bueno, de inmediato le ponemos la respuesta que Guido Gómez Mazara le diera a Domínguez Brito por esta situación. En los últimos años, cuando la sociedad ha sido impactada por el nivel de escándalos que se han presentado durante la gestión del presidente Medina, que es factura PLDista, como todo este proceso de cacerolas, plazoletas, escándalos de corrupción, licitación abultadas en el marco de la competencia electoral, pero también en el interés de una pandemia, los sectores de clase media comenzaron a indignarse y eso se registra porque ellos le dan seguimiento a las encuestas y que ellos han pretendido que con las políticas sociales clientelares ellos compran a los de abajo. Mentira, no lo van a lograr. Y sienten que había que reincorporar el nivel de aproximación con los sectores medios y altos. Como lo han perdido, ellos utilizan un tema que le dio resultados en el pasado, el tema del narcotráfico. Primero lo abordan de una perspectiva poco rigurosa, porque ojalá en la República Dominicana la gente se sienta a discutir temas esenciales. Educación, salud, sobre todo las cosas, el tema de la inseguridad, narcotráfico, eficiencia de la gestión pública, relaciones con Haití. Eso es un país donde la competencia política se arme de una perspectiva civilizada. ¿Cuál es el problema? Que ellos pretenden ahora halar en el tramo final de la campaña, que es el reconocimiento de su desventaja. Y la rueda de prensa del PLD así lo transmite. Ellos quieren igualarnos. Es decir, mal de mucho consuelo de tontos, aquí hay un deterioro de la representación del PLD en los sectores medios y altos. Nosotros con el clientelismo compramos lo de abajo. Vamos a buscar el tema del narcotráfico. Y colocan tristemente a Francisco Domínguez Brito como vocero. Lo de Francisco Domínguez Brito es el reconocimiento de ellos, no de la sociedad, de que algún nivel ético que le imputan a su conducta pública y privada le va a reconstruir el nivel de credibilidad en el mensaje. Lo ponen a él, repito, a ser de vocero. Y le ponen al lado. ¿A quién? A Temo Montaz. ¿Verdad? Y le ponen al lado a Francisco Javier García. No voy a hacer ningún comentario. Vamos a los elementos argumentales de Francisco. Francisco, ¿a ti te preocupa el tema del narcotráfico en la política? Claro que sí. A todos. Ahora, vamos a hacer una historia de tu Procuraduría General de la República. Porque se presume que el instrumento persecutor de las prácticas ilegales es la Procuraduría. Y tú fuiste procurador. Francisco, ¿dónde tú estabas? Tú estabas en la Procuraduría. Porque tus vínculos con la Embajada Americana, que siempre lo luce como un componente atractivo, yo puedo buscar todos los reportes que ha dado la Embajada Americana, no como embajada persecutora de nada, sino como receptora de los reportes de organismos internacionales respecto al tema del narcotráfico en todo el Caribe. Ahora, yo oigo a Francisco hablando cosas en lo personal. No fue a Francisco que yo escuché decir que cuando el tema de César Peralta emergió, a él el poder lo trituró. César el abusador. Su nombre es César Emilio Peralta. Correcto. Me dicen César el abusador. Es Francisco Domínguez Brito. Sí. Que admitió públicamente que lo trituraron. Sí. Inclusive, en el marco de la campaña interna, no fue Francisco Domínguez Brito, de manera vomitiva, que quemó una gorra de su partido. Es la expresión política de la incapacidad de asumir el discurso ético que él, desde la Procuraduría General de la República, no lo implementó. Ahora, hay silencios que me llaman la atención y te lo voy a apuntar, Francisco. Porque, repito, este es un tema que hay que asumirlo con responsabilidad y con energía. Y sin dejarse chantajear de nadie. Francisco, en tu gestión de Procurador, tú no te percataste que senador de la línea tiene antecedentes de lavado y de narcotráfico, de tu partido. Debiste percatarte. Francisco, tú quieres que te haga el recordatorio de qué constructor importante de Santiago, tu provincia, financia campañas del PLD y tiene muchos contratos en el gobierno. Que tiene un expediente en Estados Unidos de kilos de cocaína. Que está corriendo para la República Dominicana. Francisco, tú das garantía de que todo el que hizo campaña interna contigo, cuando aspiraste a la candidatura presidencial de tu partido, del tuyo, tú tienes garantía de que en Santo Domingo Norte, cuando tú te movías, por ejemplo, todo el que decía, Dominguez Brito, candidato, tiene una historia y una hoja de vida correcta. Tú ves que hay cosas que uno tiene que colocarle en el contexto para que te hagas otros primeros tres lanzamientos. Los primeros tres. A propósito, Francisco, tú saliste de Procuraduría, pero tú vivías en la República Dominicana cuando lo de César, el abusador. O te mando los audios de César, porque los audios de César hablan del presidente de la República. No estoy diciendo con eso que tiene vínculo con el narcotráfico, porque yo no hago ese ejercicio perverso asociativo. Pero otra cosa. Francisco, pregúntale a Maconi, pregúntale a Maconi qué hermano importante del país está vinculado a la importación, por ejemplo, de asfalto y que está vinculado al tema de la gasolina y de los combustibles. Y pregúntale a lo que él dijo en instrucción. O tú no eres Procuraduría con el caso de Sobeida. ¿Quiere que te recuerde los nombres que en instrucción dio Sobeida y Figueroa Agosto? Vamos a decirlo todo, sin ningún tipo de problema. Francisco, pregúntale a qué jerarca militar con responsabilidad en el ámbito de la Dirección Nacional de Control de Droga, a través de su esposa compró la casa de Quirino en Arroyo Hondo. Vamos a decir una cosita sin ningún tipo de problema, porque dice lo que quiere, va a escuchar lo que no quiere. Y por cada mentira te vamos a decir diez verdades. Yo soy el primero que está en desacuerdo con este tipo de campaña. Y pienso que en el PRM no nos podemos dejar entretener, porque el objetivo es construir un divertimento sobre la base de que todos somos iguales. Vamos a hablar de narcotráfico cuando los temas esenciales del país están en otra dirección. reformas institucionales, generación de empleo, combate a la corrupción, mayores recursos para el sector educativo, reducir la brecha de desigualdad social. Es por ahí que tenemos que hablar, el tema fronterizo. Y yo no tengo ningún problema de que sigamos hablando de eso, sin ningún tipo de inconveniente. Por el contrario, con muchísimo gusto. Ahora, hay una fase de caricaturización del debate, porque no hay un nivel de responsabilidad en el hecho. Vamos desde el PRM a no dejarnos entretener, porque, repito, quieren construir este acaparate con toda la parafernalia comunicacional y sobre todo las cosas que no pensemos en el tema electoral, que es un tema nodal. Todo el que tenga un tema de cualquier naturaleza, la justicia, son los tribunales que dirimen los conflictos. Ahora, asumirlo en el marco de esta coyuntura es un acto de irresponsabilidad. Bueno, después de estas contundentes declaraciones y respuesta de Guido Gómez Mazara para Domínguez Brito, no me queda nada más que preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos. Y será pues, hasta la próxima.